Tengo unos recuerdos preciosos de mis primeros años porque tuve el privilegio de nacer en un hogar lleno de amor. Mi papá y mi mamá eran dos personas que se entendieron muy bien, se quisieron mucho, se hicieron un hogar muy bello. Gabriel Betancur Mejía nació el 27 de abril de 1918 en Bogotá. Cursó sus estudios en el Colegio San Bartolomé y se doctoró en Ciencias Económicas y Jurídicas en la Pontificia Universidad Javeriana. Desde muy pequeño se interesó por el bienestar de los demás y gracias a la formación que recibió de su padre, Norasco Betancur, incursionó en la política. Él era muy amigo de gente de altos políticos, entonces ahí se reunían antes de ir al Senado a la Cámara. Y en el almacén de él hacían tertulias políticas y lo sentaba en sus rodillas y le contaba y le hacía comentar de política y fue como la primera persona que hizo que él tomara interés hacia la cosa pública. Y me gustaba oírlos, entonces mi papá me sentaba en las piernas, y entonces le decía, aquí eres presidente, futuro presidente. El doctor Gabriel Betancur Mejía fue un gran visionario, cuyo liderazgo y perspectiva integral del Estado lo inspiraron a fundar y dirigir el Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior, ICETEX, el 3 de agosto de 1950. Esta idea se materializó después de incluirla en su tesis de grado, cuando recibió el título en la Facultad de Economía y Administración Pública en la Universidad de Syracuse en los Estados Unidos. Dentro de dos o tres días cuando yo le dé el título, le doy ese título, usted me va a prometer que se va a poner a trabajar para que eso se convierta en realidad. Y dijo, bueno, pero es que eso es imposible, es que a mí hay duras pedañas, me conocen en mi casa, y esto requiere ir al Congreso. Le digo, no, pero no, me importa ustedes jóvenes, lo he estado diciendo. Le digo, ¿cómo hago yo para que más colombianos tengan esta oportunidad? y entonces ahí empiezo a abonar el crédito cativo que la hace de la compañía de tabaco y dos cosas muy importantes, el mérito personal, la incapacidad económica y eso como un sistema anticlientelista para darle oportunidad a las clases de abajo de hacer una transformación social, dando la oportunidad a las clases populares de ir a los mejores centros del mundo. Asimismo, fue dos veces designado como ministro de Educación Nacional en los gobiernos de Gustavo Rojas Pinilla y Carlos Lleras Restrepo, en los cuales se gestionaron los planes integrales de educación en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación ICFES, el Instituto Colombiano de Ciencias con Ciencias, entre otros organismos. El 27 de abril de 2018, conmemoramos y celebramos el centenario del natalicio de este gran estadista, un hombre visionario que cambió la historia del país y le permitió a los más necesitados acceder a una educación superior de calidad. Gabriel Betancur Mejía, un hombre que no le alcanzó su vida para servir a los demás. Siempre tengo un vacío, el vacío es, hombre, yo sí he hecho todo lo que puedo hacer, ese es el punto.